La pandemia del COVID-19 trajo evidentes pérdidas económicas a la capital. La ciudad, que es el músculo financiero y económico del país, en pocos meses duplicó su cifra de desempleo. Asimismo, centenares de empresas tuvieron que cerrar. Sectores como el sector cultura, que ha sido el más afectado por la pandemia, se calcula que perdió cerca de 350 mil millones de pesos por la falta de presencialidad que le permitiera ejercer su actividad económica. Esto nos obligó a que desde la Secretaría Distrital de Gobierno y a través de las 20 alcaldías locales, hiciéramos un programa de reactivación económica dirigido a esos corazones productivos locales, a esos lugares barriales, a esos lugares locales donde se mueve la economía popular para reactivarla y volver a renacer. Es así como diseñamos y implementamos una estrategia de reactivación económica desde lo local para Bogotá, en seis ejes principales. Primero, empleo de emergencia para jóvenes y mujeres. Segundo, incentivos para las pequeñas y medianas empresas locales de la ciudad. Tercero, atención prioritaria a la ruralidad de la ciudad. Cuarto, adaptación a las nuevas exigencias de bioseguridad a todas las microempresas de la ciudad. Quinto, obras para la generación de empleo. Y sexto, un programa especial para el sector cultura. Los resultados de nuestra estrategia de reactivación económica local han sido maravillosos. Cerca de nueve meses hemos tenido estos resultados. En el elemento de obras, más de 2.300 empleos directos e indirectos han sido creados en la ejecución de cada una de ellas. Contratamos a más de 6.600 jóvenes y mujeres a través de nuestro programa de empleo de emergencia, que nos ayudaron también a cuidar a la ciudad, a cuidar el espacio público en un momento determinante durante la pandemia. Tercero, a través de nuestro programa microempresa local, llegamos a más de 2.600 empresas, a través de incentivos a la nómina, que permitió que cerca de 9.800 personas en Bogotá tuviesen un empleo formal en esas empresas durante seis meses. Cuatro, en nuestro maravilloso programa de Soy Campesino Local, apoyamos a más de 400 unidades agrícolas de la zona rural de la ciudad en tres localidades, Chapinero, Usme y Sumapaz. Quinto, a nuestros vendedores informales también era esencial apoyarlos durante esta pandemia. A través de nuestro programa de bioseguridad local, entregamos más de 91.000 kits a vendedores informales para que pudieran ejercer su actividad económica de manera biosegura. Y por último, a través de nuestro programa Soy Cultura Local, apoyamos decididamente al sector cultural de la ciudad. Más de 293 microempresas y agrupaciones de este sector se vieron beneficiadas con incentivos directos a ellas, que implicó cerca de 5.400 beneficiarios por cada uno de ellos. En la Secretaría Distrital de Gobierno y en nuestras 20 alcaldías locales de Bogotá, creemos que podemos ganarnos el Premio Nacional de Alta Gerencia en esta categoría por los resultados contundentes de nuestro programa de reactivación económica local. Fueron cerca de 20.000 empleos directos e indirectos que se mantuvieron o se crearon durante la peor crisis económica de los últimos 100 años. Fue el programa que llegó realmente a la base de la economía popular, a la base de la economía barrial de la ciudad. Este programa llegó para quedarse. Tenemos listo el lanzamiento de Bogotá Local 2.0, a través del cual apoyaremos a más de 8.000 microempresas de las localidades. Gracias. Gracias. Gracias.